El PSOE iniciará esta semana una ofensiva política para que en todos los parlamentos autonómicos se debatan las medidas que propone en su plan de reactivación económica. Lo ha anunciado su secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba en una reunión con los responsables regionales de economía y empleo de su partido. La iniciativa tendrá un doble camino. Vamos a llevar al Parlamento, a los parlamentos autonómicos, tanto la discusión de nuestras medidas para crear empleo como la discusión sobre la necesidad de que haya un gran acuerdo nacional para que sumemos fuerzas en torno a este que es un objetivo, que es la gran causa nacional que es salir de la situación económica en la que vivimos. Los socialistas llevarán también el documento al Parlamento Europeo y el martes se lo presentarán a los sindicatos. El plan tiene como principal objetivo la lucha contra el desempleo y propone un gran acuerdo nacional. Por el PP, Rafael Hernando responde que volver al pasado no solucionará la crisis. O si la gran solución es el modelo alemán, cuando aquí se ha estado atacando y criticando los mini-jobs alemanes, pues yo no sé si es que esto supone un cambio de rumbo en la política laboral del Partido Socialista o qué. La propuesta de pacto incluye medidas sobre política de vivienda, control de precios, modelo fiscal, reformas para garantizar la competitividad, cambios en las administraciones públicas y una ley de transparencia.